Señor, tú tienes palabras de vida. San Marcos, en el capítulo 10 de la liturgia de este día, nos trae este mensaje de Jesús. Considero que la invitación del Señor es muy clara. Dejad para recibir. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar? Y dejar no es porque nos sobran, sino porque son importantes hechos, acontecimientos, amigos, afectos, seres queridos, amigos, a quienes queremos y apreciamos mucho, pero que no deben estar a la altura o la posición en la que tiene que estar Dios, que es arriba. ¿Pero qué estamos dispuestos nosotros a dejarlos, dejar de todas estas realidades de este mundo, bajándolas a un segundo o tercer nivel para mantener siempre a Dios arriba? Tenemos que aprender a dejar, a renunciar, a arrancar, para ganar cada día más, hasta ser capaces de hacer el mérito, de tener el mérito, de disfrutar el premio mayor, que es la vida eterna. Termina, Señor diciendo, muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Los últimos que escuchamos esta invitación de Jesús es usted y yo. Seamos los primeros en responderle. Un feliz día. Que el Señor te bendiga. Señor, tú tienes palabras de vida.